Ya, vamos a trabajar, ¿ya? Muy bien. Yo voy a proyectar la diapositiva, escúchame, te doy la indicación, ¿ya? Yo proyecto la diapositiva y tú trabajas tu esquema apoyándote con la diapositiva, pero trabaja con la hojita que tú tienes. Ahorita te la voy a compartir también qué es lo que vas a trabajar. Ya, un momentito, por favor. A ver. Un momentito. A ver, ¿dónde está mi hojita de...? Ya. Listo, muy bien. Tú, se supone que tú tienes, a ver, tú tienes a la mano el siguiente material. Ok, Brisa, te registro tu asistencia. Muy bien. Chicos, por si acaso, solo tengo registrado los siguientes. Luego no vaya a ser que me digan si estuve, no me hizo caso. Astete, Chamorro, Coyachagua, Patria, Coronel, Peralta, Rivera, Rondón, Solís, Torres y Valerie. Ok. Olivera, muy bien. Ya estoy registrando tu asistencia. Nunca se olviden, chicos, ¿ya? Kiara Huaman también. Muy bien, hija. ¿Alguien más? ¿Alguien más que recién? Zoe Coyachagua. Muy bien, Zoe. ¿Quién más? ¿Alguien más? Se conectó. Ludeña. Muy bien. ¿Quién más? Ludeña, no has estado en la clase de la mañana, hija. Listo. Ok, muy bien. Vamos a ver. Voy a compartir la hojita que tú debes de tener para trabajar, ¿ya? La hojita es esta de acá. Mira. Mira. Esta es la hojita. ¿Listo? A ver, ¿me rectificas si esa es la hoja que tú tienes? Ah, sí, me hice esa hoja. Correcto. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Entonces. Uy, ya llegó mi fondo musical, chicos. Ahora. Dios mío. Eso, dale, vamos. Epale, epale. Mantera. Sí, se van a parar frente a mi casa. Esa es la suerte que tengo. Ay, este. A bailar nomás. No, si a mí me hace un brazo tocado. Sí, no, Kimberly, a bailarla. Por ahí, ¿no? Creo que está bailando Kimberly. Sí, no soy Kimberly, soy Kiara. No, Kimberly está, este, acá me ha puesto un muñequito que está bailando. Por eso le digo, este, a bailar en Brindax. Ya, mientras vas cortando, ¿ya? A ver, ve cortando, ve cortando, mi amor. Epa, eso, dale. Sí, ¿puedo mandar por chat? ¿Puedo mandar por chat en, por Word? En Word. No, pero eso vas a cortar, este, Kimberly. Vas a recortar, mi amor. Eso no lo vas a hacer digital, mi amor. Ya, eso no lo vas a hacer digital. Muy bien, entonces. Ya, este, Alex. Entonces, vas a hacer lo siguiente. Vamos a armar el esquema con la hojita que tú tienes, ¿ya? Pero lo vamos a armar de la siguiente manera. Préstame atención. Se supone que todo esquema siempre tiene un título, ¿cierto? Yo te pregunto, ¿cuál sería el título que tú le pondrías a este esquema? Sabiendo que tengo todo esto de acá. Plantas. Muy bien. Entonces, yo, yo lo voy a hacer digital. Yo lo hago digital, mi amor. Escúchenme, ya, mi amor, un ratito. Yo lo voy a hacer digital, pero tú avanzas de manera manual, ¿correcto, mi vida? Para que un poquito también te distraigas de la pantalla y no estés ahí prendido en la pantalla, ¿ya? Entonces, mira, yo lo voy a hacer así. Se supone que tu trabajito tiene, pues, este, el título. Yo lo puedo poner plantas, por ejemplo, acá. Tú recortas y lo pegas. En tu cuaderno, en una hoja aparte, la cosa que al final, el esquema tiene que estar archivado. En tu cuaderno o tu portafolio. Pregunto yo, ¿qué vendría después de esto? A ver. Clasificación. Acá está. Briofitas y tracheofitas. Ya, pero vamos primero con esto. Clasificación. Ya. Hay dos grupos, ¿cierto? Entonces, yo pondría acá, y escucha, fíjate tú, un ratito, que nosotros vamos a trabajar con el esquema. Ahorita te lo voy a, este, a, este, a mostrar. De acuerdo a lo que hemos trabajado en la mañana, nosotros tenemos las briofitas y las tracheofitas. Entonces, yo pongo briofitas acá, por ejemplo, la puedo poner acá. Y la tracheofita la puedo poner acá. Ahora, recuerda que hay un concepto. Ya, ¿qué es una briofita? ¿Vascular o avascular? A vascular una briofita. Ya, entonces, yo la puedo poner acá, por ejemplo, como una característica, son avasculares. O si gusto, acá arriba la puedo poner, por ejemplo, ahí, avascular. Y la tracheofita vascular. Yo te ayudo hasta ahí, ¿ya? Hasta ahí te ayudo. Muy bien, vas armando tu esquema. Y lo único que tendría es... No logro ver. ¿Perdón? No puedes hacer un poco más grande, no logro ver. Mi amor, escúchame lo que te estoy diciendo. No, no miras la pantalla, hija. No, no, no miras la pantalla, mamacita. No, misita. Entonces, ¿cómo vas a trabajar, hija, si no ves la pantalla? Machuca F5 o sales y vuelves a ingresar. Ya, cariño, misita, solamente que están muy chiquitas las letras. Mi amor, escúchame. Eso sí me escuchas, hija. Porque yo tengo que hacerlo pequeño para poder trabajar. Si no, si lo hago grande, yo ya no puedo trabajar. Tú me tienes que escuchar. Un momentito, dame un momento, por favor. A ver. ¿Listo? Entonces, vamos empezando con esta primera parte, ¿ya? Plantas, clasificación, briofitas, tracheofitas. Recuerda que briofita es avascular y tracheofita es vascular. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Un momentito, ahorita lo voy a ampliar. Déjame terminar esta partecita de acá y lo amplío. Acá hay espacio. Listo. Listo. Ahí salía la primera parte de mi esquema. Lo amplío. Muy bien. Listo. Listo. Ok. Hago la captura de pantalla. Ok. Y paso a la diapositiva con la que te vas a apoyar. ¿Ya? Listo. Eso sería la parte principal o la parte superior de mi trabajito. Lo voy a dejar en el chat de eso. Ahora te voy a compartir la diapositiva con la que vas a trabajar. No te olvides, ¿ya? A ver. Listo. Recuerda que nosotros hemos hecho este esquema o hemos trabajado este esquema en la mañana. La clasificación de las plantas es justo, ¿ve? Yo he hecho la primera parte, ¿ve? Mira, ¿ve? Briofitas, avascular, tracheofita, avascular. Ahora busca los ejemplos de briofitas. Busca la clasificación de las tracheofitas, teridofitas y básicamente lo que vendría a ser la espermatofita. Busca en las espermatofitas, los ginospermas, angiospermas y la información que debe ir en cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces empiezas a trabajar, el esquema es tuyo. Vamos, te espero. Cualquier duda me avisas nada más, estoy acá, ¿ya? Puedes ver la pantalla, ¿no? Estás visualizando la diapositiva con la que tienes que trabajar. ¿Ves? Sí, mi. Muy bien. Vamos a ver la asistencia. Leonel, ¿está en clase? ¿Leonel? Sí, mi. Ya, ok. Estoy preguntando, perdón, estoy preguntando si estás en clase porque no has registrado tu asistencia. Romaní. Ya, no te preocupes, ya te estoy registrando. Yacira, ¿está en clase? Yacira. ¿Sí? Yacira. Ok, no está. Listo, que vamos trabajando, ¿ya? Cualquier duda estoy acá, me consultas, a ver cómo tendrías que hacerlo. Vamos, vamos. 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 Te sugiero hacerla en dos caras, como lo está haciendo Coronel. Te sugiero hacerla en dos caras, como lo está haciendo Coronel. Ya. ¿Sí? 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 ¡Sí. Gracias. Date cuenta cuál tiene que ir debajo de cuál, cuál es su definición, sus ejemplos, ¿ya? Voy a pedir que me presenten sus trabajos por cámara. Por si acaso, todos van a presentar su trabajito por cámara. Así que apresúrense. Mi, yo te podría mandar, ni bien termino, por WhatsApp. No te entendí, Brisa. ¿Qué me dijiste? Mi, cuando termine te puedo mandar por el WhatsApp porque no puedo prender mi cámara. ¿Tienes la justificación con la tutora, Brisa? Sí, Miss. Ok, voy a verlo, ¿ya, hija? Gracias. 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 ¿Me escuchas, hija? ¿Valerie? ¿Valerie, me escuchas? ¿Valerie? ¿Me podrías contestar por micrófono o chat, por favor? ¿Me escuchas, hija? ¿Valerie? ¿Alex? ¿Simi? ¿Podrías prender tu cámara y mostrarme a ver tu primer avance? ¿Yami? ¿No? ¿Desde sí? ¿Sabes? 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 no mi amor a ver a ver ahí ok listo muy bien Alex por lo menos está avanzando en el título Leonel ok mi amor Leonel Leonel listo prende tu cámara y muéstrame tu trabajo un momentito no va a ser ni segundos hijo a ver vamos en la mañana estaba con celular pero el celular ya me es este lo estaba usando por un momento pero ahora estoy en computadora ya tu computadora no tiene este cámara no mi estás haciendo manual no mi que es lo que estás haciendo ahorita el trabajo por eso en que parte vas hijo ya lo estoy terminando a ver no te entiendo en que parte vas Leonel que parte has hecho ya Leonel ya me he hecho las plantas briófitas las plantas traquefitas solo me faltan los conceptos a ver repíteme que has hecho no no a ver te estoy escuchando nuevamente dime lo que has hecho mismo puede volver a compartir por favor es que me faltaba un poco para terminar un ratito mi amor un momentito Leonel ¿en qué parte vas? no estás haciendo nada hijo lo visualizas este Alex sí mis gracias ok mi amor listo me cita le tengo una pregunta mi cita mi cita mi cita mi cita su micro está apagado mi cita por eso se está haciendo señas un momento hija ya mi cita te escucho dime mi cita mi cita ¿en dónde va a ir lo que hay? yo lo ordené todo pero me sobran dos palabras que uno dice panerógama y el otro criptograma ya investiga sinónimos ¿de qué palabras son? a ver vamos investiga eso también es parte de investigación a ver sinónimo ¿de dónde? es un sinónimo a ver ¿dónde la podría poner? a ver hija Miss Cristina ¿me escucha? a ver Leonel ¿me escuchas? sí ¿en qué parte vas me dices? Miss la verdad estoy fuera de casa y no puedo hacer el trabajo ¿con quién estás Leonel? me he ido fuera de casa y o sea no tengo ni cuaderno ni nada no puedo hacer el trabajo por eso ¿con quién estás? ¿quién vive contigo? ¿tu mamá? sí ya me puedes dar su número por favor Miss en WhatsApp ya la tienes ¿a tu mamá? sí pero por eso me puedes dar su número hijo yo tengo muchos números no lo tengo el registro de tu mamá Leonel dame el número por favor la verdad Miss no me lo sé ¿tu mamá sabe que estás fuera de tu casa sin trabajar la clase? sí ¿sabe? sí ok listo no me lo sé no me lo sé ni lo sé no me lo sé ni lo sé sin Gracias. 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 ¿Me disponería a volver a compartir la diapositiva, por favor? Sí, Miss. Por favor. Gracias. 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 Seguimos con la revisión. Anthony, por favor, tú puedes presentarme tu cámara y presentarme tu avance. Me disculpe, mi cámara no funciona, mi mamá ya le llamo a la tutora, Miss. Ya, mándame por WhatsApp tu avance ahorita, por favor, Anthony. Me disculpe, mi mamá no está cerca. Esperanza también. Y en todos casos lo siguiente, estás con tu hermana, ¿no? Tu hermana sí tiene cámara y tú no tienes cámara. Ashley, misita. Ella, Miss, está haciendo un celular aparte, Miss. Pero su celular, Miss, no tiene chip. No tiene internet nada más. Ramón. ¿Magdiel, Miss? Magdiel. Sí, Miss, ella tiene otra laptop. Por eso. Ella lo tiene, ¿no? Ella tiene cámara. ¿Tú no tienes cámara? Yo no tengo, Miss. Ok, listo. ¿En qué parte vas, Rondón? Rondón, ¿en qué parte vas a tu trabajo, hijo? En peterodófitas, Miss. En peterodófitas, Miss. En peterodófitas. A ver, teletrea más bien esa palabrita. P-T. Do. P-T. O. P-T. O. P-T. O. P-T-E. ¿Qué más? P-T-E. P-T-E. ¿Qué más? A ver, hijo, letra por letra. Sí, Miss. P-T. Ya. D. A ver, ¿con qué estás trabajando, Anthony? Con computadora, Miss. No te entiendo. ¿Cómo estás haciendo tu esquema? Miss en una hoja. Eh, hoja aparte. Sí, Miss. Y... A ver, mándame una captura de pantalla ahorita lo que estás trabajando supuestamente de la laptop. Mándame ahorita ahorita en este instante. A ver, ¿qué más? A ver. A ver. David, ¿puedes prender tu cámara y mostrame tu avance, por favor? A ver. A ver. A ver. A ver. tu cámara papi ya me antoni lo que tú estás trabajando dónde está la hoja que me dices que estás trabajando yo no he dicho que me mandes mi foto de dónde te estás guiando me disculpí si guiándome de un este en youtube en youtube en google me busqué como el tema y no 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 tú tienes que trabajar con las con las letras que tienen la hoja que hemos indicado antoni con qué estás trabajando hijo no no creo que no se entendió la indicación esta hoja está en el aula virtual está que te estás viendo y con eso estamos trabajando el esquema qué es lo que estás haciendo hijo antoni me escuchaste antoni con quién estás ahorita en tu casa hijo me estoy con más bien mis y así en otro cuarto no hay ningún adulto no está tu mamá tu tía nadie no mis ya y por qué no siempre eso tu hoja porque mismo ahí no tengo profesores estoy en otra casa me estoy en la casa de más bien mis porque mi mamá se fue a mi casa como está construyendo tu nombre telefónico de tu mamá antoni por favor 9 9 4 ya 8 7 8 7 7 ya 40 mis ok listo por favor trabaja con la hoja que esté en el aula virtual antoni ya como tienes que trabajar listo david a ver hijo prende tu cámara y muéstrame tu avance por favor davisito me escuchas a ver mi amor presentamiento avance hijo a ver más atrás papacito lindo no visualizó a ver te puedes poner tu frente a la cámara un momento quiero verte a ti un rato así se ve mis estoy en la cámara mis un ratito lo voy a arreglar ok ok te espero a ver quién más me presenta su trabajo y ahora podríamos ver tu avance por favor ya me hizo un ratón y solo me falta ya mi amor ok muy bien brisa a ver que ahorita dime dime te escucho donde podría poner ese de criptogramas y planerógamas busca por eso justo le decía a tu compañera justo le decía a tu compañera el esquema se torna fácil cuando yo veo la diapositiva entonces hay dos palabras que no están en tu esquema ¿cierto? pero esas dos palabras busca tú donde lo podrías ubicar porque es sinónimo de algo búscalo mi amor ahí sería tú como quien dice el adicional que tú vas a poner ok búscalo por favor precioso ya Kiara te estoy esperando hija mis sigamos pelados mis estoy sacando los efectos del fondo ya a ver Kierita ok un poquito más atrás más atrás hija ya hacia donde está el cuadro hacia el otro lado donde dice tracheofita al otro lado mi amor ya ok te faltaría flecha sigue trabajando Kierita David te espero Kimberly me puedes mostrar lo que has trabajado mis yo lo estoy haciendo en Word porque mi presita me impresora pero se ha acabado la tinta y justo en la tarde lo han ido a comprar a ver entonces me compartes lo que estás haciendo ya ya a mí a ver espérame un ratito levanta la mano hija donde estás ya a mí se levantó la mano listo ok puedes compartir ya mis puede visualizar un ratito mi amor ahorita seguro aparece ok ok muy bien ya está tu avance ya lo pude revisar por si acaso solo lo que estamos revisando ahorita es el avance que están trabajando ¿no? el producto todavía falta ya el producto todavía falta vale decir que cuando tú termines me lo vas a tener que enviar este por por whatsapp ¿cierto? me vas a tener que enviar tu trabajito el producto final pero tú me estás presentando tu avance pues estoy preguntándoles si estoy queriendo que me presenten muchos de ustedes y algunos no lo hacen ¿correcto chicos? entonces hay que tener en cuenta eso ¿ya? yo voy a revisar tanto el avance como el producto el producto algunos ya lo están culminando a otros les está faltando mucho ¿listo? este coronel a ver preséntame por favor tu avance un momentito hija ok ya está casi ¿no? casi casi ok muy bien hija excelente mi amor muy bien Leonel no presentó es más no está trabajando listo patrick ¿me escuchas? disculpe disculpe he estado trabajando en Word soy chamorro y se me hay algunas partes por ejemplo que me faltan semillas 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 cubiertas y una un cuadrito más ya está bien mi amor solamente solamente he revisado tu avance solo eso mi vida ya me hizo la tarde yo lo voy a enviar todo si me lo tienes que enviar al término ¿ya? patrick ya patrick no tienes cámara no tienes micro patrick 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 ya listo ok dame el número de tu mamita por favor número telefónico de tu mamá patrick patrick con quien estás ahorita patrick en casa por favor ya en qué parte de tu esquema vas ya ¿tienes celular a la mano patrick ok a la tutora le voy a pedir número de tu mamita o casita con tu mamá ok hijo sigue trabajando si no yo le presto mi celular para que te lo mande ah ya listo ok buena idea zoe préstale ahorita tu celular que lo mande o si no está en la misma misma casa ¿no zoe? si ya se ve mejor si mi ya zoe todo por tu cámara zoe tú tienes cámara zoe que te preste su cuadernito y preséntamelo mi amor por tu cámara hija a ver te aviso el tuyo como vamos a ver amor ahora si te veo si te veo papi a ver muéstrame tu trabajito de visita ok 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 bueno está borroso porque le has puesto creo un filtro atrás pero terminando me lo mandas ya pero veo que si has trabajado David muy bien ahora para yo revisarte el producto ya vamos a ver cómo has trabajado ok mi amor zoe me avisas ya hija ya mis y más a ver Ludeña me escucha puede prender su cámara y presentarme su trabajito Ludeña 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 Olivera en qué parte vas hijo Olivera me escuchas Ludeña ok Juan Diego tienes un celular a la mano en la que pudieras tomarle una captura de imagen o tomarle una foto tu avance y enviármelo ahorita podría ser ok entonces Olivera espero a ver hija Ludeña ¿dónde estás? ¿dónde estás? no te veo no te veo ¿dónde estás? sí por WhatsApp entonces Ludeña tú también por WhatsApp por favor mándame tu avance en este instante Ludeña por favor hija para registrar tu avance Peralta Rosia me lo ven bien Damaris podemos ver tu avance Damaris ¿me escuchas hija? mi disculpa pero puedo prender solo por un rato mi cámara a ver entonces hace rato vos te decía eso mi amor vamos vamos si puedes hacerlo lo haces Damaris prende tu cámara y preséntame tu trabajo ya mi amor ok Damaris prende tu cámara y preséntame tu trabajo el avance que has tenido por favor mis yo ya encontré de Fanero Gamas ya ya sabes dónde ubicarla sí mis pero no encuentro Cripto Cripto Gamas ¿estás segura? no mis a ver sí está mis sí ok ok Damaris por el chat ¿quién me faltaría? Nazaret Solís a ver dígame ¿en qué parte va? Nazaret mis voy por Filen 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 Sí ajá ya ok mi amor tú sí tú siempre no tengo problema contigo Velarde Solís si bien terminas Nazaret me lo mandas al WhatsApp ya hija Velarde Solís listo ¿me escuchan? Velarde Solís ya tu trabajo ya tu trabajo hijo prende tu cámara a ver Brisa me está presentando acá ven y cuenta yo Brisa acá chiquitito se ve tu fotito a ver amor a ver vamos a ver ok Brisa está avanzando muy bien Brisa gracias mi amor así me encanta ya ven como se hace lo posible para poder presentar muy bien Brisa continúa con tu trabajo Reina Ok muy bien Velarde Solís a ver chicos también si es que me pudieran mostrar sus avances mis ya encontré ya ok menos mal ¿no? ¿cómo se habrá escondido? Olivera ya lo acabo de visualizar muy bien hijo termina tu trabajo solo lo que me están presentando es su avance se supone que falta el producto vamos terminenlo ya Velarde Solís estoy a esperar a ver Valeri ¿no tienes cámara preciosa? Ok chicos miren yo tengo el registro de lo que me han presentado hoy día Astete Chamorro Coronel Guamán Chiara Olivera Peralta Romaní aquí más Zoe Zoe ¿cómo va tu trabajo? Zoe ¿no te pregunté a ti? Zoe mi trabajo está arriba ya de tu de tu primo mi amor ahorita Miss aquí está a ver prende tu cámara y muéstrame Miss disculpe ¿no? le quería decir que Anthony se fue a su casa porque su mamá ya le recogió ¿qué? ¿se fue de la clase sin haber terminado la clase? no Missita su mamá le llamó y le dijo ya en la casa sigues y recién ahorita se acaba de ir y me dijo que le avisara ¿qué? ¿y su laptop lo deja en tu casa? no es el laptop de mi hermano Davis él le está empezando para que haga sus clases él tiene en tu casa ya mi amor no te voy a decir absolutamente nada no tendría nada que decirte porque no es la forma de trabajar están en clases acá ustedes no se pueden retirar la clase si es que ustedes no dicen algo bueno pues yo conversaré con la mamá listo ok Zoe Zoe ¿dónde estamos hija? estoy a esperas hija no he hecho nada ¿que tú no has hecho nada? mi primo ah ya ven se dan cuenta y es cierto que no está la mamá en casa y que no hay quien la supervise mis mi tía no sé a dónde se puede ya entonces Zoe le comunicas que no ha trabajado tu primito ya mi amor le comunicas ya preciosa ya terminé ok listo corazones ahí nos quedó miren ustedes ustedes saben ustedes saben y es bueno trabajar ¿dónde está el mensaje acá está ya prende cámara Astete Campos Chamorro ya prenden cámaras Astete Campos Chamorro vamos vamos prendiendo chicos voy mencionando Chiara Guamán Velarde Ludeña Coyachagua y Romani listo todos ellos prenden cámaras a ver a los que he indicado voy a registrar Astete Campos Chamorro Chiara Velarde Ludeña Coyachagua y Romani a ver vamos solamente estoy viendo a este a Michelle con su cámara el resto chicos mis de mis ha prendido mi cámara ahorita te voy a visualizar solamente cuando tú hablas automáticamente aparece y puedo visualizar quienes están con las cámaras ya ok vamos a ver listo a ver vamos este Campos su cámara Velarde también ya lo puedo visualizar Campos me escucha Campos mis me logra visualizar ahorita vamos a ver hijo un momentito Chiara tu cámara por favor Chiara no está prendida tu cámara hijo Leonel Chiara ahora sí ahora sí ahora sí te puedo a ver no apagues tu cámara ya hijo a ver este hasta tu cámara no visualiza cuando tengo mucho tiempo prendida mi cámara se pone muy lento mi internet y no puede uno verla ni la diapositiva ya cada cierto tiempo vas prendiendo pero manténlo prendido hasta que se pueda ya Chiara ok Chiara me escuchas a ver Chiara Chiara no estás en clase ¿no? Chiara mi estoy sola pero se puede prender un rato perdón 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 Chiara ¿qué me dijiste? si estoy solamente que se demora en prender ay ya creí haber escuchado que me dijiste creo que le dije que no puedo prender algo así listo muy bien a ver este Ludeña su cámara Ludeña Coyachagua Romaní chicos estoy pasando ya el reporte de cámaras a ver listo Ludeña nada que ver Coyachagua ni Romaní Coyachagua acá el de los dos nos toca hoy día Zoe Liz Liz ahora sí me puede ver si quiere ya te puedo visualizar David te faltaría por favor a ver hijo si es que me escuchas David si ok 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 mi amor pregunto por si acaso porque yo no los visualizo a todos entonces por eso es que se les pregunta listo simplemente mi cita lo tengo prendido mi cámara entonces ahí les anclo y veo si está prendido su camarita ya muy bien vamos a iniciar entonces la clase el día de hoy vamos a trabajar hoy día un tema que corresponde que es diferente el reino que hemos estado trabajando que corresponde a lo que viene a ser este el reino vegetal no algunos le dicen reino plantae también entonces podemos darle muchos nombres no reino vegetal reino plantae el reino de las plantas no puedo darle muchas denominaciones pero al final va a hablar de lo mismo ya entonces vamos a ver vamos a empezar de la siguiente manera primero para verificar su asistencia ya vamos primera indicación pregunta 1 atentos escribe ya lo que tú sabes mi amor no necesitas ahorita buscar en un navegador algo de lo que te voy a preguntar porque tú tienes información tú estás en sexto ya entonces dice escribe una un ratito acá me equivoqué en escribir característica de las tú te recuerdas un ratito todavía no escribe una característica de las plantas y se a ver vamos tu respuesta solo una de tantas que pudieran existir solo escribe una característica de las plantas a ver así voy a verificar quienes están quienes no a ver vamos ok tengo una respuesta de estete vamos chamorro vamos chicos solo hay dos respuestas intenta mi amor intenta si estoy escribiendo si vas a poder intenta 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 vamos vamos solo tengo dos respuestas vamos con tres vamos ya hay tres ok ya hay cuatro vamos vamos chicos van cuatro respuestas una característica de las plantas la que tú recuerdes la que tú has conocido la que inclusive observas en las plantas porque no hace falta conocer tanto a las plantas simplemente puedes tú alguna característica que refiera a ellos color que hacen que desarrollan para que sirven ok vamos muy bien listo ya ya culmino a ver mi cita ya te llegó mi receta mi amor sí jita sí jita sí listo listo ahí queda ojo alumno que no conteste está dando a entender que no está en clase por si acaso por ejemplo para mí no está leonel no está este quién más olivera no está peralta no está rondón no está velarde para mí listo ahí queda ya le llegó mi respuesta no hija por eso te estoy diciendo que no recién acaba de llegar recién acaba de llegar este olivera he hecho una pregunta en el chat no la contestaste hijo una característica que tú sepas de las plantas lo que he pedido listo ok ahí queda muy bien yo estaba leyendo sus respuestas y me ponen por ejemplo desde el inicio ponen qué hacen a ver hacen michelle h y c hacen con h y con c corriges por favor kimberly votan votar con v votar con b significa cosas diferentes con b kimberly edita esa respuesta por favor su fallita ortográfica luego názare dice el reino vegetal es donde las plantas hacen fotosíntesis no dan alimentos son autótrofos muy bien ok son medicinales nos alimenta hace con h por favor ser autótrofos algunas plantas son curatorias serán medicinales me imagino que se refiere a eso mis no puedo corregir edítalo por eso mismo puedo mi amor donde sale tu cestas en los tres puntitos haz click ahí y pon editar donde has puesto tu respuestita hay tres puntitos haz click ahí y pon editar y lo lo edito y luego pongo check y está normal mis yo también lo edité y dice enviando ya ok quiere decir que ya lo va ya lo va a corregir siempre cuando ponemos las respuestas en el chat ustedes están en sexto tienen que tener mucho cuidado con su escritura si tengo duda de algún término no sé cómo se escribe me puedes consultar a mí mis cómo se escribe tal palabrita entonces yo te puedo ayudar o de repente ahí comienzas a buscar entre este cómo se se puede escribir una palabra ya tratemos de evitar siempre las fallitas ortográficas ya chicos muy bien entonces a leer las respuestas que ustedes me han dado entonces me están dando por ejemplo la idea de que son productoras son fotosintéticas son autótrofas algunas son medicinales no es cierto entonces estoy viendo las respuestas que ustedes me están facilitando muy bien ahora vayamos a trabajar la información que yo te tengo pero antes de empezar a trabajar vamos a conversar respecto a lo que tenemos que hacer en la clase el día de hoy ya vamos a explicar el mundo físico basado en conocimientos científicos sobre los seres vivos en este caso vamos a hablar de las plantas exclusivamente de ellas pero hablar de las plantas no implica que yo hable aisladamente de las plantas y me olvide de otros seres vivos hay muchos seres vivos de los que podríamos hablar pero en este caso voy a concentrarme en lo que es plantas muy bien vamos a ver qué propósito tenemos en la clase el día de hoy el propósito que tenemos en la clase el día de hoy consta de lo siguiente un ratito vamos a ver listo vamos a conocer las características de las plantas sobre todo reconociéndolas como organismos muy importantes dentro de nuestro ecosistema ya eso es lo importante que tenemos que hacer o sea voy a conocer qué características tiene una planta qué órganos tiene qué hace cada órgano etcétera etcétera pero también tengo que reconocer su valor ecológico o sea qué hace esa planta en el ecosistema cómo beneficia a un ecosistema estas plantas que no es más en qué nos podría beneficiar a nosotros como animales este racionales ¿no es cierto? entonces esto tenemos que trabajar aparte de ello vas a elaborar un esquema de resumen de las clases de plantas que existen dentro de un ecosistema para eso yo te voy a explicar la parte teórica y luego tú produces ¿ya? muy bien esos son los dos propósitos que tenemos hoy día en relación a lo que es el reino plantae vamos a ver ¿qué tengo que trabajar? el reino plantae sus características su clasificación y algunas especies representativas muy bien para empezar ¿qué características tienen las plantas? para empezar son los organismos productores digamos básicos que tenemos en un ecosistema si yo te pregunto y me gustaría que acá levante la mano quien quiera trabajar si yo te pregunto ¿por qué se le dice a la planta organismos productores? a ver levante la manito a quien quisiera trabajar a ver ¿por qué se le dice a la plantita que son organismos productores? a ver tenemos dos compañeritos Torres ¿te escuchó? mis porque las plantas no pueden producir alimento muy bien porque las plantas pueden producir su propio alimento y a la vez producen alimentos para otros ¿no? este Chomorro te escucho yo mis eh el productor es porque pueden son capaces de fabricar su mismo alimento ya ok coronel te escucho mis porque son capaces de fabricar su propio alimento sin necesidad de otro organismo por eso se les llama autótrofos y también ellos aparte de producir a nosotros también nos van a dar por ejemplo nosotros somos seres heterótrofos porque necesitamos de otros organismos para nosotros poder alimentarnos entonces ellos nos van a proporcionar algunas cosas como son frutas o vegetales ok muy bien entonces estamos de acuerdo en lo que han dicho yo estoy de acuerdo con la opinión que ustedes han puesto son organismos productores porque su mismo nombre lo dice producen producen alimentos básicos para otros seres vivos ahora el ser productor está asociado con una palabra ojo a ver yo le voy a preguntar a michelle michelle escúchame que hace que proceso realiza un productor para que pueda producir por si solo sus alimentos es un proceso que hace la plantita gracias al sol la fotosíntesis excelente fotosíntesis miren es un organismo productor porque ellos son los que hacen fotosíntesis y en esa fotosíntesis producen su propio alimento y producen sustancias que para otros seres vivos pueden ser válidos ser vivos correcto muy bien gracias hasta acá chicos pasamos a la siguiente característica ya hemos hablado de lo que es ser productor vamos a ver son seres eucariotas pluricelulares acá voy a preguntar uno por uno voy a ir a trabajar con Zoe ah no Leonel primero Leonel Leonel ¿me escuchas? ¿leonel? ¿por qué se dice que una planta sería un organismo eucariota? que es muy diferente de ciprocariota ¿recuerda? eucariota tiene algo especial para que sea eucariota este Leonel recuerda a ver recuerda mi amor ¿produce algo? no tanto va por él ser eucariota está referido con una parte él tiene algo que los prokaryotas no tienen no sé si recuerdas a ver de acuerdo a la evolución de las células hay células que son llamadas prokaryotas por ejemplo la bacteria que no tenía carioteca por ende su núcleo no era definido ni nada notorio cosa que un eucariota ¿no? tiene una carioteca y su núcleo es totalmente definido y diferenciado pregunto ¿cuál sería la diferencia? dime ya mis la diferencia sería que las plantas son eucariotas porque tienen núcleo y sus células tienen núcleo y hasta ahí Sofía suficiente con lo que me has dicho satisfecha con la respuesta son eucariotas porque este tipo de células tienen un núcleo bien diferenciado ¿cierto? son células más evolucionadas gracias Leonel muchísimas gracias y aparte esos son pluricelulares vamos a preguntarle acá a nuestra compañera Zoe Zoe ¿qué entiendes por pluricelular mi amor? pluricelular que es diferente a unicelular mis pluricelular son porque son varias células muy bien porque tiene varias células entonces en conclusión yo podría decir tomando como referencia la primera característica que las plantas tienen células tienen varias células varias varias células en las que estas células tienen un núcleo bien definido un núcleo bien diferenciado a eso refiere mira muy bien pasamos con lo siguiente presenta una nutrición autótrofa justo lo que ustedes me estaban diciendo produce sus propios alimentos gracias al proceso de la fotosíntesis tienen un pigmento llamado un pigmento llamado clorofila que les da el color verde pero ojo las plantas no solamente tienen el pigmento clorofila pueden tener varias dirán mis ¿por qué? mira mi amor hay flores que son rojas hay flores que son amarillas hay flores que son blancas los frutos tienen variedad por ejemplo una zanorio es diferente al color que tiene por ejemplo una chirimoya ¿no? al pigmento que tiene por ejemplo la beterraga al pigmento que tiene el maíz morado por ejemplo ustedes han dado cuenta hay diferentes pigmentos pero el pigmento principal ojo el pigmento principal que tiene una planta se llama clorofila la que le da el color verde pero tienen otros pigmentos más y depende de la planta o la necesidad de esos pigmentos para darle colores a órganos frutos etcétera que ellos puedan presentar ¿ya? pero la principal ¿quién es? ¿cuál es la principal? ¿cuál es? la que le da el color verde ¿cómo se llama? clorofila 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 muy bien listo vamos con el siguiente tiene un movimiento llamado tropismo de hecho que algunos van a decir mis ¿qué significa esto? por ejemplo yo te voy a decir y te voy a hacer una pregunta súper rápida y piénsala para que me contestes ¿ya? ¿por qué en la planta el tallo crece hacia arriba y la raíz crece hacia abajo? levante la manita quien me quiera a ver a ver te escucho Alex mis la raíz va para abajo para que obtenga más nutrientes ya ¿y el tallo hacia arriba? para que le llegue el sol más alto ya ok mira la respuesta de Michelle estamos yendo muy bien a ver Brisa te escucho Brisa te escucho si mi amor dime la raíz va abajo para sostener a la planta y también para obtener los nutrientes de la tierra y absorber el agua muy bien excelente y el tallo hacia arriba ¿por qué? el tallo hacia arriba es para obtener la luz del sol y poder crear sus alimentos ok muy bien excelente muy buena respuesta Brisa excelente muy bien Brisa Yamile te escucho Yamis la raíz va hacia abajo porque va a obtener nutrientes de la tierra además va a obtener también agua y va a poder sostener a la planta y el tallo va hacia arriba porque es como va a sostener a la planta y va a permitir que para el proceso de la fotosíntesis el sol no la planta necesita del sol y para eso va al tallo hacia arriba ok muy bien mi amor Nazaret te escucho mis la raíz va para abajo para que la planta no se no se salga no se caiga ni pueda salir y también para alimentarse del subsuelo y el tallo va para arriba para hacer el proceso de la fotosíntesis muy bien entonces miren me han justificado bien me han dicho por qué la raíz crece hacia abajo y por qué el tallo crece hacia arriba bueno la raíz crece hacia abajo porque busca algo importante el agua y crece hacia abajo porque necesitas sostener o sujetar a la planta en el suelo y es por eso que por acción de la gravedad va a crecer hacia abajo como fijando a la planta en el suelo el tallo el tallo crece hacia arriba porque busca luz el tallo nunca busca agua lo que busca es luz ahora yo me pregunto ¿esos serán tropismos? si dice escúchame si dice que los tropismos son movimientos de los órganos de las plantas orientadas para un estímulo o por un estímulo para su beneficio ¿serán o no serán tropismos chicos? ¿qué dicen ustedes? ¿será o no será? a ver si mis si si mis si o no tienen que estar seguros amores bien me dicen si mis y no me pregunten si mis ah ya ok ahora yo te quiero presentar esto ojalá que lo encuentre donde lo tenía un ratito un ratito un ratito ya ok chicos si son tropismos son tropismos ya te voy a presentar algo que trabajé con los chicos de primero quiero mostrarte porque es muy bien interesante este es un videito que nos gustó a todos nos quedamos así como que wow que maravilla como son las plantas maravillosas vamos a ver un ratito justo el tema era tropismos en ese tema que trabajamos donde está acá está ahorita ya un momentito mi amor un momentito ahorita te lo comparto mi vida acá tengo el videito listo atentos ya atentos 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 viene un videito bien interesante ahí me olvidé compartir bueno aunque no hay sonido mucho pero un ratito otra vez solo tiene un fondo musical no te va a explicar nada lo único que tienes que hacer tú es ver ver nada más el video ya muy bien en la anterior clase hemos terminado una práctica que era de longo creo señalar un ratito mi amor un ratito mi amor un ratito estamos en esto un ratito precioso ya quiero que vean la imagen mire fíjense acá miren cómo crece esta planta mira esta planta tranquilamente debería crecer hacia arriba pero miren qué está haciendo miren miren acá esta planta esta planta la dejaron así echada pero miren cómo el tallo empezó a crecer hacia arriba y miren esta imagen de acá cómo es que la plantita es como si se estuviera yendo hasta donde está el sol pregunto estos son movimientos vegetales se llama tropismo correcto ahora vamos a ir al video un ratito ahorita lo voy a pasar rápido esto es un tema que hicimos primero la pantalla observa por favor no 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Han visto? ¿Qué nos mostraba el video? ¿Cómo se desarrolla una planta? ¿Cómo crece una planta? ¿Cómo una planta puede iniciar su vida desde el proceso de su germinación? O sea, es plantar la semilla del proceso de su germinación. Hasta el momento que logra formarse como una planta completa. Pero lo interesante es que han visto que en el momento del video al inicio, ¿cómo sale un pequeño tallito medio cremita de la plantita y siempre crece hacia abajo que sería su raicilla? Y la pregunta es, ¿no? Y yo la pregunta que te decía, ¿por qué crece hacia abajo? Bueno, porque busca el agua y porque tiene que fijar a la planta. ¿Y por qué el tallo crece hacia arriba? Porque busca el estímulo de la luz, ¿no? Para que pueda realizar proceso fotosintético. Esos movimientos, escúchenme, orientados de las plantas por el estímulo, ya sea el agua, ya sea la luz solar, se llaman tropismos. Y todas las plantas se mueven. Y algunos dirán, mis, las plantas no se mueven, es falso. Mi amor, ¿has visto que la planta se mueve o no has visto que se mueve la planta? ¿Has visto? La planta se está moviendo. ¿Has visto que la planta se mueve? A ver, mi amor, pregunté. ¿Se han percatado que la planta se mueve? Sí, sí, sí. A ver, acá vamos a hacer una diferencia bien concreta, ¿ya? Yo he dicho que la planta se mueve, no he dicho que la planta se traslade, que es muy diferente. Yo he visto que la raíz se movía, buscando para dónde direccionarse. O no he visto eso, o es que he visto mal. He visto que inclusive el tallo crece esa arriba y se va manteniendo porque está buscando un impulso. Se está moviendo, yo he visto, o no he visto. A ver, a ver, a ver. Alex, ¿viste o no viste el movimiento de la planta? Sí, mi. Sí, se ve el movimiento de una planta. Ahora, no he dicho traslación. Ahí sí sería algo ilógico. Traslación sería que la planta vaya de un lugar a otro. Ahí sí. Por ejemplo, yo estoy sentada acá. Pero me estoy moviendo. ¿Sí o no? Dirán, mi, se está moviendo. Lógico, mi sangre se está moviendo. Mi corazón se está moviendo. Mis pulmones se están moviendo. Mi vejiga también se estará moviendo. ¿Cierto? Mis músculos se mueven. Se contraen, se dilatan. O sea, el movimiento no lo confundamos con traslación. Traslación es otra cosa, chicos. Trasladar es que yo me venga de acá de mi mesa y me echo, por ejemplo, en mi sillón. O me vaya a la ventana, o me vaya a la calle. Eso sería traslación. Yo hablo de movimiento. Movimiento es cuando esta plantita orienta. ¿Has visto? Por ejemplo, la reis. Crece así y de repente es como un gusanito. ¿Has visto? Parece que estaba buscando por dónde quería crecer. Y sus raícias por los costados también. Eso es movimiento vegetal. ¿Cómo se llama ese movimiento vegetal, chicos? ¿Qué nombre le hemos dado? A ver. ¿Qué está en tu diapositiva? Tropismo. Se llama tropismo. No te olvides. Tropismo. Algunos dirán, mis, mis, mis. Yo he visto que las plantas también, por ejemplo, las plantas carnívoras, están así. Y de repente se pose un insecto y se cierra. He visto que se mueve. Sí, también se mueve. Pero eso no es tropismo. Eso se llama nastia. Es diferente, ¿eh? O sea, las plantas tienen diferentes formas de movimientos, ¿ya? Igual que cualquier ser vivo. Ningún ser vivo está estático, chicos. Aparentemente podríamos creer que una planta no se mueve. La planta se mueve. Repito, no he dicho que la planta se traslade. Eso es otra cosa, ¿ya? Muy bien. Ahora, dice, ¿qué rol cumplen las plantas dentro de un ecosistema? Bueno, pues el nicho ecológico de una planta es el productor. ¿Me escuchaste lo que dije? El nicho ecológico de una planta es el productor. ¿Qué significaba nicho ecológico? ¿Qué significaba nicho ecológico? A ver, hemos hecho este tema. El ecosistema, mis, creo, va a cumplir una función. Muy bien, ya me leí. El nicho ecológico refiere qué función, qué rol tiene un organismo en el ecosistema. Por ejemplo, las plantas son productoras. ¿Nosotros qué nicho ecológico tenemos? ¿Cuál es el nuestro? ¿Qué somos? ¿Nos vamos a reproducir? ¿Consumidores? Consumidor. Nuestra reproducción tiene que ver con otro principio de perpetuar una especie. Pero ¿para qué estamos en el ecosistema? Se supone para consumir y también equilibrar. Pero a veces nosotros ya nos pasamos de recontra consumidores, depredadores, destructores, contaminadores, salvajemente irracionales nos comportamos. ¿Se han dado cuenta? ¿Y eso por qué? Porque como somos supuestamente los animales con mayor superioridad, pues en vez de beneficiar a la naturaleza, la perjudicamos, ¿no? Entonces, pero ojo, nicho ecológico, recuerda, y habíamos hecho este tema, quiere decir el rol, el papel que cumple un organismo dentro de un ecosistema. Es como la función. ¿Para qué estás? Es como quien dice, ¿no? A ver, ¿para qué está un león? Ah, para que sea hermoso y entretenga a la gente y consume el exuberante que tienes, el animal más bonito de la selva. O para que ruja, ruja, y eso es su rol de un leóncito. No, dirá a mí, el león está porque es un carnívoro, tiene que comer carne. Si no habría superpoblación de herbívoros, ya habría un desequilibrio ecológico, ¿te das cuenta? Por eso es bueno saber los nichos ecológicos, ya, de los animalitos o de los seres vivos. Luego, ¿para qué sirven las plantas? Porque son importantes. Por ejemplo, es importante para la alimentación. Parece mentira, pero las plantas son fuentes básicas de nuestros alimentos. Nos proveen de diversos alimentos, ¿no es cierto? Y dentro de ellos sacamos sus nutrientes. Medicinales, porque son capaces de podernos, digamos, ayudar a combatir X enfermedades, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando mamá te da una comida a veces cargada o muy fuerte en grasas, de repente te dice, tómate un, por ejemplo, un matecito para que te ayude a tu digestión, ¿no? O sea, también nosotros sabemos que las plantas tienen mucho rol medicinal, ¿no? Ornamentales, de adorno, muchos tenemos en nuestro jardín flores, ¿no? Plantas con flores, porque son ornamentales, adornan, ¿no? Por ejemplo, en el parque habrás visto que las plantas que ponen en un parque, aparte de ser ornamental, también son buenos, ¿no? Porque proporciona el oxígeno apropiado. Industriales, porque de las plantas se puede obtener mucha materia prima. Por ejemplo, el azúcar que tú comes, ya, la sacarosa, ¿de dónde la sacan? ¿De la caña de azúcar? De la caña de azúcar. Ajá, de la caña de azúcar. Entonces, la caña de azúcar es un vegetal. Cosechan la caña de azúcar, la procesan, o sea, la industrializan, ya tienen la sacarosa que nosotros comemos, a eso se refiere. Por ejemplo, las prendas de algodón. Por ejemplo, tú has leído que dice, por el signo, un polito, 100% algodón. Muy bien, ¿qué está queriendo decir eso? Que el algodón, que es un vegetal, han cogido, lo han cosechado, lo han industrializado y han originado las fibras de algodón. Inclusive, algunos piensan que el algodón no existe, ¿no? El algodón no es como decirte un pedazo de cartón, de madera. Mi amor, el algodón crece. ¿Alguna vez habrán visto cómo crece el algodón? Por el sur hay plantaciones de algodón. Son plantitas, arbustitos, donde tienen copitos blancos. El algodón, mi amor, así como has visto el algodón que te limpias el oídito, o te curas una heridita, así está el algodón creciendo en la naturaleza. Miren, y eso, cuando lo industrializa, sacan pues prendas hechas de algodón, te das cuenta, ¿ok? Luego, tenemos acá, lo siguiente. Ojo acá, porque con esto vas a trabajar tú. ¿Listo? Clasificación de las plantas. ¿Tú te has dado cuenta que en el ecosistema hay variedad de plantas? Oh, sin número de plantas, chicos, sorprendente. Pero de repente lo que nos está faltando es conocer qué clases de plantas existen realmente. Porque no, de repente no sabemos cómo podría llamar a una planta determinada. Muy bien, entonces vamos a ver qué clases de plantas nos traen acá. Primero, atentos, atentos, ah. Primero, yo te voy a decir que hay plantas llamadas briofitas. Y hay plantas llamadas tracheofitas. Mi primera pregunta sería, ¿qué significa cada uno de estos dos términos? Es la primera pregunta, porque a simple hecho de escuchar diría, briofita, traqueofita. Muy bien, pregunto yo. A ver, vamos a descubrir qué significan estas palabritas. Pregunto yo, ¿qué circula dentro de una planta? A ver. ¿Fitas, mis? No, no, no. ¿Qué circula dentro de una planta? ¿Qué transporta la planta dentro de ella? ¿Cómo se llama esa sustancia que circula dentro de su estructura? Es como decirte, ¿qué circula en tu cuerpo sangre? ¿Qué circula en ellas? Empieza con ese. La savia bruta y la savia elaborada. Y la savia elaborada. Muy bien, Nazaret. Te voy a poner tu punto acá por la intervención. Muy bien, mi amor. Sabia. Ok, o sea, una planta normalmente debería de transportar dentro de ella savia, pero resulta que hay plantas que no transportan nada. Esas son llamadas briofitas, plantas avasculares, sin vasitos de conducción. Entonces, por lógica, si eso es briofita, ¿qué será traqueofita? A ver. Con vasos de conducción. Con vasos de conducción. Si digo avascular, ¿cómo será esta? Avascular, sin. Vascular. Vascular. Ok, coronel. Muy bien. Vamos a ponerle ese puntito. Está trabajando. Muy bien. Las briofitas, escúchame, son plantas avasculares porque no tienen vasitos de conducción. En cambio, las traqueofitas es el grupo contrario. Así como yo puedo encontrar plantitas sin vasitos de conducción, encuentro plantitas con vasitos de conducción. Ahora, algunos de repente están ponidos a pensar, dirán, ¿qué plantas son avasculares? Sorpresa, mi amor. Hay una que tú conoces acá. Los musgos. Lo conocemos. Hemos visto musgos en diferentes lugares. Y son plantas, solo que ellas, te habrás dado cuenta, a diferencia de muchas, este, muchas plantas, ellas pueden crecer encima de las piedras, encima de las rocas, encima de un trozo de madera, encima de otra planta, inclusive, ¿no? Busca imágenes en musgos. Entonces va la sorpresa. Miren, fíjate esas imágenes. Ok, hay algunas que son hepáticas y hepáticas así. Perdón, mi amor. ¿Me mandaron alguna imagen? A ver, busca, busca una imagen en musgos. Sí, me mandé las de hepática. De las hepáticas. Las hepáticas, ¿no? Muy bien. A ver, busca, busca imagen. Musgos o plantas briofitas. A ver, busca, busca, busca imágenes. Saca una imagen. A ver, saca una imagen. Porque con esa imagen vas a trabajar tu talla después. Saca la imagen y guárdala para que la puedas trabajar después. A ver, solo Kimberly me mandó una imagen. El resto, muy bien. Michelle ya me mandó su imagen. Muy bien. Con esa imagen vas a trabajar, Michelle. Kimberly, con esa imagen vas a trabajar, ¿ah? Listo. Ok, a ver, vamos, vamos, vamos. Que no se repita la imagen. A ver, vamos, vamos, vamos. Busca una imagen de musgos. O pon plantas briofitas. Muy bien, Kimberly. Kimberly, una sola por alumno. Ya, mi amor. Una sola para poder trabajar todos a la vez. Listo. ¿Nadie más? Solo tres han buscado su imagen. Bien. A ver. Creo que algunos ya se fueron, ¿ah? Ya, bueno. Ok, listo. Ok, vamos a continuar. Sí, también no se quiere mandar. Me necesita. Ahorita seguro llega. Ahorita llega seguro. No te preocupes. Me necesita yo al mandar, este, me aparece que no puedo enviar y error y me devuelve la imagen. Tienes que intentar. Al final vas a lograr. Eso ocurre porque a veces tú estás mandando y alguien también está mandando. Y cuando alguien también está mandando y tú también, ahí viene el problema, ¿no? David, solo una. Escoge una de todas las que has encontrado. Wow, mira, David me ha mencionado un montón. Mira, varios han mandado. De todas, solo escoge uno de visito. ¿Ya? Solo con una vas a trabajar, papi. ¿Listo? Muy bien. Coronel también ya me mandó. Miren, ven, esas plantitas que tú estás ahorita buscando en internet, la imagen, son consideradas como plantas briofitas. O sea, no tienen vasitos de conducción. Ahora, hablemos de las tracheofitas. Las tracheofitas, que son las que tienen vasitos de conducción, se clasifican en unos grupos, ¿ya? Unas llamadas teridofitas, que son plantas sin semilla. Y algunos dirán, ¿cómo que las plantas no tienen semilla? Eso es algo curioso, ¿no, Miss? Pero hay plantas que no la tienen. Y son básicamente los helechos, ¿ya? Y son básicamente la cola de caballo. ¿Listo? Ahora, los helechos sí la conocen. A ver, búsquenme una imagen de helechos. A ver, helechos o cola de caballo. Cualquiera de las dos. Recuerda que sacas la imagen y la vas guardando. Con esa vas a trabajar en la tarde. Helechos y cola de caballo. A ver. A ver, a ver, búscala, búscala. Cualquiera de los dos puedes mandar. A ver, quiero ver si quiero una. Que alguien me mande una. Mi cita no lo pudo cortar. Solamente me sale la imagen de todo. Lo captura. No puedo cortarlo. Miss, no sé cómo cortarlo y mandarlo. Así como mis amigos están mandando. Ya. Fácil, mi amor. Te voy a enseñar mi vida. Cómo se hace eso, ¿ya? A ver, un ratito. Ya. Te voy a enseñar cómo haces eso. Sí, porque también yo les tengo que ayudar cuando queremos hacer captura de algo. A ver, vamos a ver. Vamos a poner acá el hechos. A ver, ¿qué me sale a mí? Ya. Imágenes. Muy bien. Te voy a compartir mi pantalla para que veas lo que voy a hacer, ¿ya? Yemis. Ya. Ok. Visualiza mi pantalla. Visualizas, mi amor, mi pantalla. Ya, listo. Sí. Por ejemplo, yo quiero trabajar con esta, ¿ya? Por ejemplo, a ver, dije un ratito, por favor. Quiero trabajar con esta, por decir, ¿ya? Entonces, ¿qué hago, mi amor? Machucas Imprint, ¿ya? Y te va a salir, este, para hacer captura de pantalla, ¿cierto? Mi amor, ¿me escuchaste? Sí, mis. Sí, la escuché. Imprint, ya. Marcas la figura. Esta, mira. Ok. Y te va a salir acá para copiar. Copio. ¿Listo? Misita, no lo veo. Es todo alajeado. Se ha quedado en blanco. Seguro ahorita va a cargar mis. Ya, ya carga mis. Ya, ok. Mira, a ver, otra vez, ¿ya? Listo, ok. ¿Viste? Yo ya escogí la imagen, ¿correcto? ¿Estás viendo la imagen que escogí? Ya. Machucas el Imprint que está arriba, de tu teclado está arriba. Machucas eso. Ya. Sombreas, o sea, seleccionas la imagen. Como yo estoy haciendo. Mira, estás viendo lo que estoy haciendo, ¿no? No, mis. Se ha quedado alajeado. No miro nada de lo que está haciendo mis. Entonces va a ser difícil que te enseñe. Ya se sombró, misita. Ya lo sombréaste. Ahora acá abajo, mira, hay dos, como un hojito superpuesto encima de la otra. Dice copiar. Ya, haces clic ahí y desaparece todo. Vas a tu chat. Al chat que estamos trabajando. Correcto. Y le pones Control V. Y te va a aparecer la imagen y le das la flechita de enviar. Y se envió la imagen. A ver, intenta hacerlo. Intenta, intenta. A ver, intenta. Ok, muy bien. Estos son los helechos, ¿no? Estos son plantas, escúchame. Plantas a las que nosotros le vamos a llamar plantas teridofitas porque no tienen semillas. ¿Correcto? Muy bien. Regresamos acá. ¿Dónde estoy? ¿Ya lo lograste, mi amor? Si lo logras, va a ser un éxito, ¿ah? Lo hemos logrado. Entonces, ya, preciosa. A ver, intenta. Intenta hacerlo, mi reina. Valerie ya mandó su imagen también. Está cargando. Muy bien, Valerie. Con eso vas a trabajar en la tardecita. También hay hechos de la cola y sorn. Ya, ok. Muy bien. Sí, ahí te voy a verificar quiénes han enviado. Ya, ok. Continuamos. Entonces, mira. Ya he hablado. De las plantas llamadas briofitas. Está haciendo mi pantalla, ¿no? Las tracheofitas, que son las que no tienen vasitos. Las teridofitas, que no tienen semilla. Ok. Ahí tienes los helechos, cola de caballo. Y las tracheofitas, ojo. Estas sí tienen semilla. Son las espermatofitas. ¿Cómo me voy a recordar? Espermatofita. Recuerda que hay un espermatozoide. ¿Y qué es un espermatozoide? Es una célula sexual. Tendría como una semillita, para que te puedas recordar. Pero en las espermatofitas hay dos grupos. Gimnospermas y angiospermas. Gimnosperma, semilla desnuda. Y angiosperma, semilla cubierta. Algunos dirán, mis gimnospermas, ¿cómo quiénes? Por ejemplo, ¿conoces los pinos? Los cedros. ¿Conoces? Los surpreses. Ahorita vamos a ver. Un ratito, mi amor. Ok. Ahora vamos a ver a esto. Busca semilla de una conífera. A ver, ¿qué te sale? Vamos. Semilla de una conífera. Sí, Damaris. ¿Ya ves? Ya lo hiciste, Damaris. Muy buena, hija. Muy bien, muy bien. Ya aprendiste, ¿ve? Fácil, ¿no, Damaris? Fácil o no, mamá? A ver, dime. Sí, mi cita. Ya aprendiste, ¿ve? Muy bien. Ok, muy bien. ¿Han visto? Mire, esa semilla que está enviando Kimberly al chat. ¿La han visto alguna vez? Yo sí, mi cita en el colegio. Sí, yo sí, mi. Ya, esas son plantas sin ospermas. Eso que tú ves son semillitas, ¿correcto? Muy bien. Corazones, seguimos en la tarde. Y es 10.50, ¿correcto? Continuamos en la tardecita, la clasecita, lo dejamos ahí. Para la tarde, por favor, agénciense, agénciense su material y vayan sacando gráficos porque van a trabajar un material ustedes de manera virtual, ¿ya? Solamente estén ahí en internet, no la... Gracias.